en el municipio de Granada, Oriente Antioqueño, tras el colapso de la banca en la vía principal hacia el santuario, paso obligado además hacia el municipio de San Carlos. Se estima en María del Pilar que son por lo menos unas 50 mil personas afectadas. Felipe, y en tan solo cuatro días ya se sienten las consecuencias en el comercio granadino, y el panorama podría empeorar porque se desconoce el tiempo que permanecerá cerrada la vía. La situación es tan compleja que por decisión de la Secretaría de Infraestructura Departamental, se restringió el paso peatonal en el sitio hasta que se evalúen las condiciones técnicas. Estamos dando dos días para finalizar los trabajos, actualmente estamos realizando los trabajos para poder dar tránsito seguro, estamos generando unos temas de unas barandas, de unas escalinatas, que podamos tener un paso seguro y controlado en este sector. La preocupación entre el gremio de comerciantes crece, en menos de una semana las pérdidas son millonarias. Totalmente, una afectación hermano que nos tiene en estos momentos parados el municipio cerrado, por una intervención que lleva mucho tiempo, por gente que no ha hecho buen oficio de su trabajo. Para los transportadores que cubren la ruta Granada-Medellín, la vía alterna no es alternativa para prestar el servicio. Como vía alterna, la vía de San Matías para nosotros no es viable porque la tipología vehicular no se puede transitar por esta vía. El próximo viernes se realizará una reunión con representantes de los diferentes gremios del municipio, en la que se dará a conocer de acuerdo a los estudios realizados, qué tipo de obras se pueden implementar en el sitio. Por el momento, los particulares pueden tomar vías alternas como Granada-San Matías-El Santuario y los vehículos pesados San Carlos-Granada desde Marinilla. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía, según informó la gobernación. San Matías-El Santuario ya había estado en el centro de 삼gルonya. La Guatemala-San Matías-El Santuario